de lo que pasó el día de ayer en el espacio territorial de capacitación y reincorporación Jaime Pardo Leal en el sector de Colinas, porque ellos allá también vienen pues liderando un proceso importante tenemos más testimonios Sí, testimonios como el que nos entregó Leider Méndez, que es el líder precisamente de este ETCR allí Jaime Pardo Leal en Colinas quien nos habla precisamente de cómo se han venido allí realizando, pues cómo han estado avanzando pues todas estas, todo lo que quedó firmado entre el proceso de paz y también destaca pues esas ayudas que han recibido por parte de estas entidades del orden internacional pues para apoyar estos proyectos de los excombatientes y también de los campesinos que están alrededor de esta zona Escuchemos entonces lo que nos manifestó Leider Méndez En la pregunta específica de cómo se ha desarrollado la implementación de la paz de los acuerdos de paz aquí firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santo y nosotros las distintas FAREP pues que nos acogimos al proceso digamos han habido aportes importantes digamos han habido muchas dificultades, también eso es importante mencionarlo no es, digamos, no es fácil hablar de paz por ejemplo cuando a los excombatientes nos están asesinando eso es, hay que dejarlo muy claro lo primero que todo hay, ante cualquier situación para hablar de paz lo primero que tiene que ver es el respeto por la vida y pues finalmente eso no ha sido garantizado hasta el día de hoy en cuanto digamos al tema de los proyectos productivos las iniciativas productivas que nosotros venimos desarrollando desde que llegamos a estos espacios, a estas inicialmente zonas vereales y ahorita espacios territoriales de capacitación digamos yo creo que ahí es importante resaltar pues también el trabajo colectivo que se ha venido desarrollando o se ha venido poniendo en práctica por parte de los excombatientes de nosotros y también pues finalmente el apoyo que ha habido de una y otra parte en este proceso tanto de la cooperación internacional como también digamos de algunas agencias entidades digamos del gobierno, del estado aquí colombiano pues que también digamos han apoyado el proceso entonces yo creo que finalmente a nivel de nuestra comunidad de nuestro proceso de reincorporación en el ETCR Jaime Pardo Leal pues hay cosas importantes que mostrar algo importante de mostrar es nuestro compromiso digamos con este proceso, nuestro compromiso por sacar adelante la implementación de los acuerdos pero no solamente a nivel digamos de nuestra comunidad sino que también digamos propunamos porque digamos esa implementación de los acuerdos a nivel de los territorios porque falta mucho si nos ponemos a ver en temas de reforma rural integral o sea falta muchísimo falta mucha cosa si nos ponemos a ver en el punto de sustitución de cultivos de uso ilícito pues también falta muchísimo por desarrollar, por garantizarle alternativas a las comunidades pero yo creo que si nos unimos más si articulamos más si la cooperación internacional la Unión Europea el Fondo Europeo para la Paz siguen realizando fortalecimientos a estas comunidades tanto en proceso de reincorporación como las comunidades aledañas pues finalmente eso nos va a mostrar unas realidades más a nivel del territorio y podemos demostrarle al país y al mundo de que sí es posible construir la paz pero hay que invertir Bueno, esa inversión pues viene también en esta oportunidad ya por parte de Caminemos Territorios Sostenibles que estuvo pues de visita aquí a este espacio territorial bueno, ¿cómo encontraron ellos? ¿qué pudieron ver? ese proceso que ustedes vienen adelantando ese proceso productivo lo que ustedes mostraron ¿qué recibieron ustedes de parte de estas personas de estos personajes que vinieron pues como evaluación de lo que ustedes ya han hecho? Bueno, aquí hay algo muy importante de mencionar es la segunda asamblea general del proyecto Caminemos Territorios Sostenibles agradecemos que hayan cogido este espacio para desarrollar este importante evento yo creo que hay algo digamos que es lo que nos da un claro ejemplo finalmente de lo que el proyecto ha venido desarrollando y es lo que pudimos mostrar hoy como productores tanto las cooperativas del ETCR como las diferentes asociaciones digamos de la región de Calamar, del Retorno pero no solamente también las asociaciones sino también los productores y productoras individualmente que a través de sus fincas pues vienen desarrollando digamos sus iniciativas y que este proyecto pues les ha venido desarrollando o generando digamos unos apoyos económicos pero también administrativos para poder digamos fortalecer lo que ya han venido haciendo los campesinos yo creo que eso lo muestran las imágenes lo muestran las exposiciones que hicieron digamos algunos campesinos y campesinas unas personas en proceso de reincorporación pues de todo lo que se habían ido haciendo yo creo que es algo es una apuesta digamos muy grande es un reto grandísimo pero creo que si seguimos así y es lo que tiene que seguir como ejemplo el proyecto Caminemos Territorios Sostenibles hay que seguir más porque finalmente hay muchas más comunidades también que lo necesitan ¿Y hay confianza por parte de ustedes para seguir para seguir usted recibiendo ese apoyo? Sí, claro total confianza nosotros como cooperativa yo soy representante legal también de una de las cooperativas productoras de caña una unidad de porcicultura también hay otra cooperativa que en el momento ha recibido un financiamiento para el tema de turismo tenemos totalmente y ovinos perdón también un proyecto de ovinos de la línea ovina en este momento nos encontramos en la ejecución de esos recursos ya en los cierres financieros y total confianza porque finalmente hay transparencia y mucha rigurosidad incluso por el proyecto para que nosotros ejecutemos los recursos creo que es algún logro también importante es que el proyecto da la oportunidad digamos a las organizaciones que ejecuten los recursos incluso también a las juntas de acción comunal porque finalmente eso nos da experiencia y pues somos nosotros mismos los que estamos ejecutando lo que nos están entregando entonces creo que eso es importante genera confianza genera capacidad instalada cero deforestación esa es una consigna y una política digamos del proyecto y creo que en eso estamos de acuerdo finalmente nosotros en la vida antigua todo el tiempo luchamos digamos en contra de esto de cuidar de preservar conservar por ejemplo donde estamos el pulmón del mundo la amazonía colombiana que yo creo que es un patrimonio muy importante para el país y para el mundo y es una política del proyecto y en eso estamos de acuerdo yo creo que hay que seguirle apostando hay que dejar la deforestación pero hay que darle alternativas a la gente para que puedan producir en lo que tienen y que puedan generar una sostenibilidad económica de sus familias de sus hijos e hijas muy bien ahí se queda claro entonces cero deforestación